Ministro, buenos días. Hay una polémica en cuanto a este DNU que aumenta el gasto en la Nación Argentina, por qué a tan pocos días de un traspaso es un blanqueo de la situación económica, esto es algo tradicional. Para que pueda hacerse eso, tienen que estar los niveles de ingresos como para que sea balanceado, no se está inventando nada nuevo, es lo que corresponde hacer cuando se está llevando adelante una función, no hay que hacer ninguna otra cosa que no sea lo que corresponde y eso es lo que ha sucedido. ¿Aumento del gasto a qué se debe? No, son las partidas específicas con las que se tiene que cumplir para poder cumplir con el año, es natural que se haga todos los años y se hace todos los años en las mismas condiciones, la diferencia que estamos en la postrimería de un gobierno, pero las funciones tienen que ejercerse hasta el último día en que expira el periodo de los 4 años, con lo cual la función hay que llevarla a cabo. Ministro, al final el traspaso se hace en el Congreso o se hace acá en casa el Gobierno. Lo voy a tratar de explicar con pocas palabras porque si no, estas tantas idas y vueltas voy a marear a todo el mundo y no es el objetivo. En algún momento se planteó esto de querer jurar en el Congreso el nuevo Presidente y venir a tomar los atributos del mando de la Casa de Gobierno. Y lo que nosotros hemos manifestado con toda claridad es que nos íbamos a tener la que dice la propia Constitución Nacional. La Constitución Nacional en su sección segunda habla del poder ejecutivo y en el capítulo primero de esa sección segunda específicamente habla de la naturaleza y duración del poder ejecutivo. Entonces vayamos a los dos artículos más importantes. El artículo en primer grado de importancia para referir cómo se van a tomar estas decisiones es el 91 que dice que el Presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expiran su periodo de 4 años. Qué quiere decir esto y que se puede traspasar el mando a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 5 de la tarde o a las 11 de la noche. Porque el Presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expiran el periodo de sus 4 años. Entonces si quiere dejar claro esta situación, vayamos a la segunda parte, cómo se va a ejecutar específicamente este tema. El artículo 93 dice que al tomar posición de su cargo el Presidente y el Vicepresidente prestarán juramento en manos del Presidente del Senado ante el Congreso reunido en la Asamblea. ¿Cómo es un gobierno representativo republicano y federal? ¿Por qué lo hace ante el Congreso reunido en la Asamblea? Y porque es la forma de hacerlo ante el pueblo, como no gobernamos de otra manera que no sea a través de representantes, es la única forma de hacerlo ante el pueblo. Cumplido este paso, qué es lo que resta para que quede definitivamente resuelto y la ya expresidenta en ese momento pueda retirarse y dejar que siga la ceremonia como está, hacer la entrega de los atributos del mando, de los 3 atributos, que es la banda, el bastón y la marcha Ituzangó, con lo cual los 3 atributos se entregan en ese momento, eso no se puede hacer como uno quiere, no puede uno llevarlo y lo digo con todo respeto a Barrio Parque y entregárselos en las casas al Presidente electo, se tiene que hacer como dice la Constitución y la Constitución es muy clara en los dos aspectos, vuelvo a repetir el artículo 91, el Presidente de la Nación cesa en el poder, el mismo día en que expira su periodo de 4 años, el mismo día, no dice ninguna hora, quiere decir que lo puede hacer en cualquier momento del día, por supuesto que la vocación es hacerlo lo más temprano posible para poder desligar esta situación y ya que la Presidenta en su condición de expresidente pueda seguir con sus funciones y el Presidente ya en condición de presidente electo, sino de presidente en funciones, pueda seguir con la ceremonia que seguramente será el discurso que deberá prestar ante el Congreso de la Nación. Y respecto al tomar posición de su cargo, como dice el artículo 93, deberán prestar tanto el Presidente como el Vicepresidente, prestarán juramento en manos del Presidente del Senado ante el Congreso reunido en asamblea, como se debe hacer esta cosa, que es ante el pueblo. Entonces en esa manera no solamente jura sino que en el mismo momento que terminó de jurarse, le entregan los atributos y la Presidenta actual ya entonces en ese momento expresidente se puede retirar y el Presidente seguirá adelante con su ceremonia sin ningún inconveniente. Entonces no damos más vuelta con este tema, es un tema terminado para nosotros, queda bien en claro cómo son las reglas del juego, cómo se tiene que llevar adelante, que no es de otra manera que no sea como dice la propia Constitución de la Nación y se cumplirá de esa manera. Entonces ya descarta que pueda hacer en casa de gobierno. ¿Cómo, cómo? La operatividad plena está dada en la condición... No sé, defíname operatividad plena. Operatividad plena, quiero decir con el traspaso de firmas y todo... Sí, claro, bueno, eso es un tema que nosotros, uno de los tantos temas que yo he hablado con Marcos Peña como sucesor en la función de jefe de gabinete de ministros, por supuesto que sí. A partir de esta explicación que usted daba, entonces ya quedaría descartado que sea aquí en casa de gobierno el traspaso. Porque no puede ser, porque lo dice la Constitución con todas las luces, al tomar posición de su cargo el Presidente y el Vicepresidente prestarán juramento en manos del Presidente del Senado y ante el Congreso reunido en la Asamblea, quiere decir que en ese momento jura, a partir del momento ya asume la responsabilidad de su condición de Presidente, se le entregan los atributos para que esto termine de cerrar todos los símbolos, la simbología que corresponde en este caso y él sigue con sus funciones y la Presidenta o ex Presidenta ya de ese entonces se puede retirar pero haciendo las cosas como corresponden y la forma de hacerlo es lo que dice la propia Constitución de la Nación, no hay otra forma para inventar acá. ¿Esto ya fue aceptado por el entorno de la Constitución? No, no lo sé, pero hemos hablado varias veces y parece ser que volvemos siempre sobre lo mismo, ayer hasta en una placa de crónica vi con un mensaje tonto, alguien seguramente de los tantos más papistas que el papa se ha cortado solo y puso esa cosa porque después no lo vi nunca más y nunca más lo volvió a pasar crónica, pero alguien dijo una cosa imprudente porque, vuelvo a insistir, la Presidenta de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su periodo de 4 años, quiere decir que en cualquier hora puede producirse ese cambio y sin embargo la Presidenta lo quiere hacer lo más temprano posible, pero como dice la Constitución, no podemos inventar cosas extrañas en este tema. Ministro, ¿sabe cómo se va a organizar la militancia ese día? Porque un poco lo que decían desde el entorno del PRO es que la idea era evitar que se crucen las militancias. No tiene por qué cruzarse ni tiene por qué haber conflicto porque nadie los busca, entiendo yo, no tiene por qué suceder las cosas de esa manera y habrá que hacerlo de la mejor forma posible, ¿cómo no se va a poder organizar una cosa de esa manera? Seguro, claro que sí. Ministro, según trascendió desde el equipo económico del PRO, está bien estudiando que a través de la carta orgánica, artículo 14 y artículo 3 del Banco Central hablo, se podría remover a Banoli. Pero volvemos a lo mismo que hablamos ayer, yo en esto quiero ser muy contundente, porque Banoli es un presidente del Banco Central elegido en las condiciones y en las formas exigidas por la reglamentación y la carta orgánica, con acuerdo del Senado porque en definitiva es una delegación del Senado de la existencia del Banco, las formas fueron adoptadas y respetadas como correspondía. En ese momento debe respetarse la legislación como es y no discutirse sobre cosas extrañas e inventando cosas extrañas cuando no es necesario resolver las cosas de esa manera. Hay otro decreto firmado en el cual se ordena a la ANSES cumplir con el fallo de la Corte Suprema y no seguir tomando este 15% que se venía haciendo con 3 provincias. Y hay críticas de por qué no se espera a que esto lo haga el próximo gobierno. Bueno, porque hay que estudiar las cosas, antes de criticar hay que estudiar. La corte, que entre paréntesis ayer Frigerio estuvo reunido con el presidente de la corte y el presidente de la corte incurre en la acordada 7 del año 2004, en la que dice con toda claridad que si se va a reunir alguna de las partes, en este caso la única condición de parte que tendría es de futuro Ministro del Interior, lo tiene que hacer con la presencia de la contraparte o del abogado de la contraparte, no se puede reunir unilateralmente en estas condiciones. Con lo cual nos llama poderosamente la atención que eso haya sucedido. Pero no obstante ello, qué es lo que ha declarado inconstitucional la corte. La corte declaró inconstitucional el artículo 76 de la ley 26.078 y declaró inconstitucional el artículo primero inciso A y el artículo 4 del decreto 1399 del 2001, a ver si podemos ordenar la idea. El artículo 76 de la ley 26.078 tiene su antecedente primitivo en un acuerdo que se firmara el 12 de agosto de 1992 entre el presidente de la Nación y los gobernadores de las provincias, con el objeto de detraer el 15% de los fondos coparticipables para financiar la seguridad social. Y su cláusula octava, eso tenía que ver con la cláusula primera, su cláusula octava dice que se va a mantener esa detracción del 15% hasta que haya un nuevo acuerdo o en su defecto una nueva ley de coparticipación, recordemos que la cláusula transitoria sexta cuando se modifica la constitución en 1994, decía que en los próximos dos años va a haber una ley y nunca se pudo cumplir. En el gobierno de Néstor Kirchner, siendo yo Ministro del Interior, perdón por la autorreferencia, se intentó y hubo 4 provincias que no quisieron firmar, Neuquén, San Luis, Salta y la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo dice con claridad si con un nuevo acuerdo o con una nueva ley de coparticipación, no la ha habido, entonces venía descontándose ese 15%. ¿Qué es lo que se supone y que se ve con toda claridad? No se puede seguir sosteniendo esa detracción porque lo dice el propio fallo y el propio fallo dice desde el primer día hábil del mes siguiente al fallo, que vendría a ser hoy, el primer día hábil del próximo mes después del fallo que es hoy. Entonces lo que hizo ese DNU es producir esa situación, ese corte, la detracción del 15% que además es injusto que beneficie solamente a 3 provincias que serían San Luis, Santa Fe y la provincia de Córdoba, sino que en todo caso correspondería a las 23 provincias de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con lo cual lo que está haciendo en ese caso es poniendo en orden esta situación en las condiciones que acabo de mencionarles, produce un cambio muy importante en la coparticipación y produce una brusca disminución de ingresos en la seguridad social. Y en cuanto al decreto 1399 del 2001, lo que hace es quitar el 1,9 que se tomaba sobre los impuestos coparticipables, sobre la masa coparticipable que financiaba la AFIP, con lo cual con esto se ha desfinanciado la AFIP. Por supuesto no nos vamos a quedar sin el enterrecaudador, lo que se ha hecho en ese caso es financiarlo con rentas generales, pero en este primer caso es el mismo, entonces volvemos a la misma situación, si esa decisión es la que se ha tomado hecho, inclusive en las propias demandas, si vemos la demanda de Córdoba no contempla el reclamo por el 1,9% que financia la AFIP, le corresponde o sería injusto que las provincias de la ciudad autónoma de Buenos Aires no fueran beneficiados con la devolución que se está exigiendo y además sería injusto también que se dilate en el tiempo porque eso genera punitorio, genera multa, genera intereses, genera un montón de cosas que es innecesario que eso suceda, entonces lo que se ha hecho es poner ese tema en situación de forma tal que en forma inmediata como dice la corte, el primer día del mes siguiente al fallo, vuelvo a repetir que el día de hoy, el 1 de diciembre, se termine con la detracción del 15% del 1,9 como dice el decreto 1399 y se cumpla con lo que ordenó la corte suprema de justicia de la nación. Ministro, a partir de esto que usted está diciendo, el resto de las provincias a las que no quedaron beneficiadas quedan en condiciones de reclamar también, ¿verdad? Sí, claro, lo que está haciendo es precisamente cortarlo para que puedan las provincias cumplir con ese objetivo, el pensamiento está puesto en ello, si hay una orden para 3 provincias de semejante magnitud, porque vuelvo a repetir, es un cambio muy importante en la coparticipación pero es una reducción drástica de los ingresos en la seguridad social, bueno, lo que respecta a la coparticipación hay que mirarlo con el ojo federal, verdaderamente federal de respetar a las 23 provincias y a la ciudad autónoma como corresponde. ¿Te llamó la atención esa reunión, Ministro? No se debe practicar porque es una acordada de la corte, no es un invento del Poder Ejecutivo, es una acordada de la corte, la corte algún día se dijo a sí misma que nadie puede recibir a una parte si no está presente la contraparte o su abogado, precisamente para garantizarles a todos la conimidad en la toma de decisiones. Entonces en este caso no ha sido correcta que el presidente de la corte haya recibido a un candidato enviado por el futuro presidente para hablar de este tema si no están todas las partes representadas o las contrapartes o los abogados. Ministro, el presidente de Brasil, Dilma Rousseff, rechazó la posibilidad de sancionar a Venezuela, algo que había propuesto Mauricio Macri, cuál es su opinión. No debo opinar sobre ese tema porque la visión que se ha tenido siempre tanto en el Mercosur cuando el doctor Alfonsín con el presidente Cerney acordaron comenzar lo que era por entonces una unión aduanera y que después fue progresando en lo que es hoy el mercado común del sur, era integrar, no desintegrar. Y eso permitió en algún momento incorporar a Venezuela, pero después en el marco de las discusiones de la política internacional dentro del marco de la diversidad se fueron sumando propuestas como la de la UNASUR, como la de la CERAC que hablan de que los países puedan participar de lugares comunes aún en la diversidad ideológica y podemos mostrar ejemplos, siempre lo digo desde el punto de vista respetuoso y en su condición de país soberano, en algún momento el cambio de políticas en Chile hizo que desde un partido de la concertación como venía siendo gobierno y lo es en la actualidad, pasara a un partido de la derecha y que han convivido en la diversidad sin ningún tipo de contratiempos, lo mismo sucede con Colombia donde tiene un partido de derecha que convive sin ningún tipo de contratiempos de la UNASUR porque las discusiones son las que están por encima de su propia diversidad, entonces el secreto de esta discusión es tratar de sumar para que esta América morena como me gusta llamarla a mí, esta América del Sur, América Latina un poquito más comprometida que lo que ha sido toda la vida, hoy lo pueda eso sostener, fíjese que tan importante es la presencia de un ámbito como la UNASUR, permitió frenar un golpe de Estado en Ecuador en Bolivia, recordarán la reunión presidida por Michel Bachelet en Chile, permitió frenar el golpe de Estado en Ecuador en una reunión presidida por Cristina Fernández de Kirchner aquí en Buenos Aires y permitió frenar la guerra entre Colombia y Venezuela con la presencia de Néstor Kirchner como el secretario general de la UNASUR, entonces la importancia es superlativa, yo no quiero opinar de lo que piensa el presidente electo, él tendrá todo derecho a pensar lo que se le ocurre pero el resto de los presidentes en ese marco de la diversidad seguirán respetando a los otros como lo han hecho hasta este momento. ¿Sabe si hubo algún contacto entre Nicolás Maduro y la presidenta? Lo desconozco. Ministro, ¿cómo mirá el telecomiso anunciado por Macri cuando asuma? ¿Lo sorprendió? No, no, es un tema que se hace en muchos países, eso no es ningún invento. No, no me sorprendió, no. ¿Tiene alguna reflexión sobre la situación judicial del presidente electo con Mauricio Macri? No, no, en la campaña uno enarboló y exhibió cosas que tenía que exhibir, no me parece que sea de buen gusto que yo me ponga a estar hablando de esas cosas con un presidente electo. Justo en estos días la justicia está hablando de esto. Bueno, que siga hablando de la justicia, no me haga hablar a mí. ¿Cree que la justicia podría llevarlo a juicio? Pregunte a la justicia. Claro, los elementos son los suficientes y cuando pidieron el procesamiento se expensó, si yo no me equivoco, era el fiscal Nisman en ese momento mismo, el que estaba a su cargo, que lo habrá pedido por alguna razón, pero eso no es un tema que yo quiero hablar de ese tema. ¿Una crítica y un elogio al final de su gestión como balance? No, solo críticas, solo críticas.